Hay algo más bacán que estar en la casa y recibir su carnet, los de provincia, porque acá tienen que venir a buscarlo, Santiago. Lo encuentro brillosito, grito, bacán lo encuentro, bacán, pero el próximo año viene otro más bacán. El próximo año tendremos aquí un mono, un bacán, entre otros, un gato soy. Me llamo Juan y Juan y Juan y Juan y Juan, me llamo Juan y Juan y Juan, me llamo Juan y Juan y Juan, me llamo Juan y Juan y Juan. Si a quien me gusta es que un tejao, yo caigo un toro. Ese, ese soy, 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 ese soy. Ese, ese soy. ¡Ese, ese soy! Oiga, Juanito, al final del programa, acuérdense, dos pasajes bacanes en los Estados Unidos. Claro, a lo mejor usted se lo lleva, o a lo mejor usted. Claro, puede ser. Y por qué no, a lo mejor es que ella te está la mosca, alguien se lo puede llevar. Esa es la vamos a ver los comerciales y ya lo vemos. ¡Ese, ese soy! ¡Ese, ese soy! ¡Ay, suelito y suelito y suelito! ¡Conuito, hué! ¿Cucho y suelito? ¡Por qué no, 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 no. Vamos a aprovechar a tomar un descanso chiquillo de puestos comerciales. Vienen cazuleando por el mundo. El click de esta, ah, es lo que decía el cabezón Dos pasajes a Estados Unidos Vamos y volvemos Permiso, ya hay que estar